Hola niños, ¿cómo están? Soy el Mono Guos y hoy vamos a contar hasta 10. ¿Cuántos saben contar hasta 10? Enséñenme. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos muy bien, vamos muy bien, vamos muy bien. ¿Ahora qué sigue? Siete, ocho, nueve. Y por último, ¿cuál sigue? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, es el 10. ¿Qué les parece? Ahora vamos a contar del 10 hasta el 1. Comenzamos. 10, nueve, ocho, siete, seis. Hoy me puse las chanclas al revés. ¿Qué sigue? Sí, cinco, cuatro, tres. Ya casi acabamos. ¿Qué sigue? Dos, y uno. Muy bien chicos, no se les olvide. Hoy estamos contando con el Mono Guos. Hasta la próxima.